¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias del día. Joseph Maiman señala que los 35 millones de dólares que Odebrecht depósito en sus cuentas eran sobornos para Alejandro Toledo. El empresario israelí hizo esta confesión en la Embajada Peruana en Israel en una diligencia en la que participaron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto con el procurador del Estado Jorge Ramírez Ramírez. Constructora Odebrecht rechaza haber omitido información sobre pagos vinculados al gasoducto sur. La constructora brasileña respondió por la filtración de presuntos pagos irregulares ligados a esta mega obra. La empresa señaló que el registro de estas transacciones ya fue entregado a las autoridades peruanas, entre los documentos encontrados en los sistemas Roses y MyWebDay. La Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para exfuncionarios del Callao por caso Costa Verde. La medida fue solicitada por la fiscal Norma Mori contra nueve exfuncionarios del gobierno regional del Callao durante la gestión de Félix Moreno. La fiscal les acusa de ser autores del delito de organización criminal y colusión agravada contra el Estado peruano. Pedro Patrón Bedoya señala que entregó toda la información que la Comisión Especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia exigieron y que nunca fue cuestionada. El abogado señaló que la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros del JNJ sabía que tenía procesos judiciales sin antecedentes. Patrón Bedoya desistió irrevocablemente de formar parte de la Junta Nacional de Justicia y denunció maltratos y un proceso que fracasó. Goro Libre. El Ministerio de Justicia dispuso el cese del Consejo Nacional Penitenciario tras liberación de sicario. El Minjus tomó esa medida luego de que Rubén Moreno Olivo, alias Goro, fuera puesto en libertad por disposición judicial, pese a tener una sentencia firme de 25 años de cárcel por su participación en una tentativa de homicidio contra el ex consejero del gobierno regional de Ancash, Ezequiel Nolasco. Este fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar este video y compartir si te gustó a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube. ¡Celebra tu estilo con soda! Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.